Tan dentro de mí Muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino, su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar de que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás vuelvo a ti Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Y aún podría sorprendir Aún recuerdo aquel amor Y ahora, te alejas de mí Y le he pedido al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Queriéndote oír Huyo del viento Le he oído decir Tu nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!